¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Yo como podéis ver estoy sudado y estoy medio temblando porque me voy a enterar de mi próximo reto al mismo tiempo que os enteráis vosotros. Es decir, yo sé cuál es la próxima aventura, pero nada, me han escrito hace nada para confirmarme si quería ir y antes de ver cuántos kilómetros eran, cuánto desnivel había y cuáles eran las condiciones, he dicho Sí, voy. Es como un sí quiero, pero en una cita ciegas. Imagínate que os invitan a una boda y sin saber quién es la novia y tú dices ¡Voy para allá! Entonces, lo que digo yo de menos cabeza, más corazón, pues creo que esta vez lo he llevado un poco demasiado al límite. Se llama... Bueno, espera, aún no digo cómo se llama, pero solo os digo que para el próximo reto lo único que tengo es unas ganas enormes, un par de cojones, muy poca cabeza y esta bici. Es la bici de la Barcelona San Sebastián, es la bici también de la Titan Desert y es la bici que me va a servir para la Madrid-Lisboa e intentarla a finales de septiembre, así que es una bici con la que al final a esta Canon Dale Gas no solo le sacó todo el brillo que sea posible y todo el polvo y todas las pegatinas, sino que ya nos empezamos a querer bastante. Para la siguiente prueba, atención, este es el mail que me ha enviado la organización de esta prueba y donde pone... Uff, la puta... Donde ponen los kilómetros de cada etapa y el desnivel. Etapa 1, 113 kilómetros, 2750 de desnivel. Segunda etapa, 117 kilómetros, 2110 de desnivel. Tercera etapa, 148 kilómetros, 2000 de desnivel. Cuarta etapa, 175 kilómetros, 2450 de desnivel. Quinta etapa, 170 kilómetros, la puta, 1730 de desnivel. Y las últimas dos etapas son más cortas pero con mucho desnivel, 47 kilómetros, 850 de desnivel. Última etapa, 86 kilómetros, 1500 de desnivel. En total, no me jodas. Hostia, estoy por borrar el vídeo y volver a grabar otro diciendo que no voy. Uff, hostia, 856 kilómetros, es decir, 200 kilómetros más que la Titan Desert. Y 13.500 metros de desnivel. Además, cada etapa empieza como a 1.500 metros, como por lo tanto es en altura. Espera, sí, sí, no, no, no lo he dicho mal. Esto es la Mongolia Bike Race. Y es, dices, va, es dentro de un año. Es dentro de un mes. Bueno, me queda un mes para entrenarla. A ver, yo ya llevo todo el año entrenando, no he parado de entrenar en ningún momento. He hecho la Titan, he hecho los cinco Ironmans, he hecho la Barcelona San Sebastián, o sea, he hecho muchas cosillas, durante el año no he parado. Y me queda un mes. Este mes tengo las vacaciones por en medio, con lo cual dos de estas semanas me voy a Lanzarote a entrenar a tope. Dentro de dos, dentro de una semana estaré ahí en Lanzarote dándolo todo. El problema es que las dos semanas siguientes, justo antes de la Mongolia Bike Race, o Mongolia Bike Challenge, que esta es la carrera que ahora os la explico, estoy en Berlín trabajando y haciendo rodajes para Gordón V, con lo cual sí que va a ser entreno, pero bueno, va a ser como pueda ser. Pero me tomo esta Mongolia Bike Challenge con estos 856 kilómetros y 13.500 de desnivel acumulados, no acumulados no, positivos, pues como un muy buen entreno para la Madrid-Lisboa. Así que señores, a partir de ahora, bueno, esta noche empiezo el primer entreno nocturno, cada día va a haber entreno, voy a ir subiendo los estrabas, es que se me había jodido el GPS y todos me preguntabais, ¿qué pasa que no subes estrabas? Que tenía el GPS muerto. Toca afinar, toca adelgazar un poco, toca entreno diario durante este mes que falta, antes de la carrera, y me voy a tomar esta carrera básicamente con mucha ilusión. No va a ser fácil acabarla, pero aún no acabándola me la voy a tomar como un gran entreno para la Madrid-Lisboa, que es, joder, el objetivo del año. Así que sí, por lo que sea, peto, reviento, que es muy posible. En este caso, no os extrañe ver a Valentí abandonando en alguna de las etapas, no por falta de ganas o por falta de fuerza, ni por falta de entrenos, sino por un poco de falta de todo. Llegar y decir, ¡buah, tío, es que no he podido! Porque es una de las carreras más duras del mundo, más complicadas del mundo, con más altura del mundo, más largas del mundo, y con situaciones más extremas del mundo. Cada día, evidentemente, va a haber vídeo, así que empiezo a entrenar como un jabato, como una bestia parda, y nuevo reto a la vista. Si os ha gustado, dale like, compartidlo, suscribíos... Ah, y por cierto, os dejo una cosa que se me está acumulando el trabajo. Ahora estoy a punto de irme a Mongolia, pero hace poco estuve en el desierto, haciendo unas pruebas muy divertidas con una atleta a la que admiro mucho, que es Edmar Roca, que es una de las mujeres más campeonas de todo, junto con Fernanda Maciel y junto con Nuria Picas, o sea, las Killians femeninas de este mundo. Pues nada, estuve participando en el rodaje de una cosa muy chula que se llama loselegidos.es, y si clicáis aquí en la imagen a partir de ahora, pues podréis ir a ver el capítulo entero, que rodamos para Volkswagen GTE. Estaban unos buenos amigos, como son Gina, como son Fran, como es Luis, y sobre todo, como es en Marroca. Nos llevaron al desierto, yo creo que fue dos o tres días después de haber hecho la Barcelona-San Sebastián. Os dejo aquí un resumen, espero que os guste, y señores, si tenéis ganas de ver el nuevo reto, los vídeos de Mongolia, etc., like al vídeo. Mi experiencia en grandes retos me ha enseñado que es muy importante ahorrar energía, gestionar muy bien vuestros recursos y no malgastar fuerzas. El reto de hoy, ¿en qué consiste? No en correr, sino en recorrer. Tendréis que recorrer la máxima distancia posible hasta que vuestro organismo consuma el equivalente a un litro y medio de agua. La cuestión es que cada uno coja su ritmo, para ponernoslo fácil, ahora os enseñaré el material que hemos preparado, pero consistirá que quien recorra más, no es quien corra más rápido, sino quien recorra más kilómetros con el litro y medio que su cuerpo gastará de agua. Venid que os enseñaré qué material podéis llevar. Una maleta de 8 o 10 kilos, cortezas de cerdo, de leche y polvorones. Es parte del reto. Ser muy económicos. La faja me está quitando la vida. Voy primero con diferencia y me queda casi nada de agua. Si ya tendría razón, Nisma, cuando me ha dicho ¡Hay que recorrer, no correr! ¡Vamos para la playa! Señores, concentración. Mi padre era mecánico de bicicletas, pero yo creo que si estamos en el electro... ¿En el...? Electrostático. ¡Extrarse, eh! Voy a poner hasta el mechero. Azul, que no falte de nada. ¿Qué más hay por aquí para enciender? Dale al GPS. Al GPS, enciende. Enciende el display. Los faros son tinieblas, los faros. Venga. Tú tienes ganas de empujar, ¿eh? Ya está. Hombre, yo siempre tengo ganas de empujar. Pero... Pero no... Gina, la verdad es que no dábamos ni un duro por llegar hasta aquí. ¡Fuerte aplauso para Gina!